hola cómo estás hoy vamos a seguir con el vídeo con el con el seguimiento de esta ampliación que es de de una una cochera con un este sería como salón citó de fiestas arriba entonces aquí vamos es la idea de este vídeo es mostrarte cómo se arma y cómo se cola una basa una una zapata bueno es de esta forma hay varias formas de construir verdad esta vez es y utilice esta esta manera de construir verdad pero ya con el tiempo este vamos a ir mostrando en los siguientes vídeos cómo van quedando entonces espero que te suscribas al canal que nos compartan nuestros vídeos que nos des un like y que comentes este y te voy a dar te voy a pedir que este que veas el vídeo hasta el final bueno aquí a los que estamos ya estamos este colando pues así así queda estas zapatas posteriormente se va por una viga donde va a unir las tres zapatas y ya se le van a empotrar los los castillos las columnas van a ser aparentes por lo que no te pierdas y no 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 dejes de ver este para que veas cómo va el procedimiento de esta ampliación y espero que te aprendas y que te sirva de mucho estos vídeos que estamos haciendo para ti que los hacemos con mucho gusto y pues muchas gracias por haber llegado aquí hasta el final del vídeo y pues esto ha sido todo y espero que en otros vídeos nuevos que hagamos y que lo subamos que nos sigas este viendo y que nos sigas compartiendo nuestros vídeos bueno esto ha sido todo y gracias adiós nos vemos